Hola, hola, hola a todas, a todas, a todas y a todos, a todas y a todos Así es, nos encontramos aquí en Talpa de Allende, Jalisco, México Aquí nos encontramos en Talpa Disfrutando de estas vistas panorámicas Para los que vayan a venir, hora para Semana Santa Vénganse abrigados, se está haciendo frío por la madrugada Bastante frío Y ya a media, a medio, ya como a las 9 de la mañana empieza el calorón Y siguen, siguen llegando, peruginos, siguen llegando Los caminantes, los que vienen desde, pues unos desde Ameca Otros de Lagunillas, otros de La Estenzuela Otros de Mislán y por ahí alguno que otro de Atenguillo Y otros de aquí del Arco Pero aquí están, aquí están visitando a Nuestra Señora del Rosario Aquí de Talpa, Jalisco, México Pues saludos y bendiciones para todas y todos De parte de su amigo El Giri Fuentes Casi un ángel